3, 3, 33 pesos 1, 33 pesos 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 33 con 62, 33, 60, fui vendido. Primeros 11, 2 novillos de Cotto, espectacular, muchísimas gracias señor Alfredo Cotto por conseguir los novillos. ¿Cuánto me dijeron? ¿Cuánto vale? 3, 3 valen los novillos, 32, 50 tengo y está vendido una, 32, 52, 32 con 50, fui vendido. Especiales me dijiste ¿cuánto? 32 tengo y está vendido una, 2, 31 tengo y fue vendido. 31, Pedro, vale 33, 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 no, 33. Tengo de eso, de eso tengo, 3, 3 quiero, tengo 32, 32, 50. 32.50, 32.50 tengo una, 32.50 tengo dos, va por mí, 60, 70, 80, 90, 80, 1, 2, 32 con 80, muy bendito, 30 con 60, está por vos, 70, 70 con 80, 80 con 90, 90, 31, 31, 31, 31, 30 con 90, 30, 90, muy bendito, tú me dijiste 32, 31, arrancamos 31, 31, 31, 31, 30 con 10, con 20, 30 con 20 tengo acá, ¿quién dijo yo? 30, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 31, 31 con 10, 31 tengo acá, una, dos, 31, muy bendito, noviciada aquí, noviciada que tenemos, 30 centavos, 30 pesos tengo, una, 30 pesos, tres pesos tengo, dos, 30 pesos, pues vendí, nadie dijo nada, ¿no? 31, 32, 30, 30, pues vendí, 30, vamos, adelante, ¿cuántas están iguales? Son iguales, 30 te arranqué, 30 te arranqué, 30 te arranqué, 29 con 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 30 pesos, 29 con 90, 29 con 90, muy bendito, 30, 30, 30 con 10, con 10, con 10, con 10, 10, 10, 20, 30, 30, 40, 30 con 30, una, dos, 30 con 30, muy bendito, 12, 12, 14, se puede hacer una caula especial en los novillos que me dijeron, ¿cuánto vale? Vale 31, vale 31, vale 30 con 50, en 30, en 30 arranco este liviano, en 30 arranco este liviano y va, no hay ni 29, ni 29, 50, vendo el lote 10, póngale 30 y arrancamos, vale 30, 30 tengo por este liviano, 30 pesos tengo, una, 30 pesos tengo, dos, 30 pesos, ¿qué digo yo? y 10, y 20, y 30, y 40, y 50, y 60, 30 con 50, una, dos, 30 con 50, pues bendito, 30, tengo de eso, y 29 con 50, 60, 70, 80, 90, 30, 30 con 10, 20, 30, 40, 50, 30 con 40, 30 con 40, pues bendito.